... Buenas noches, estamos con Carlos Casa con una propuesta de jazz aquí para la Casa de la Cultura. Sí, como siempre, firme, cada 15 días acá estamos. Estábamos en Bernal, ahora pasamos de Bernal a Quilmes por una cuestión de horarios. Estaba muy lleno el lugar allá, tras 10 de la noche, y necesitábamos empezar acá más tempranito. Y hoy tenemos el placer, el gusto de presentar acá al señor Pablo Porcelli, un saxofonista de los pocos que hay en el país. Pablo Porcelli, una noche muy especial, con una propuesta para el centro de Quilmes. La verdad que es un placer para nosotros, por el marco del túnel de jazz acá con Carlos, por estar aquí en la Municipalidad de Quilmes y poder traer nuestra música aquí siempre es un placer. Bueno, estamos con Julio Lacarra, director de música del municipio de Quilmes, siempre aportando propuestas distintas, diferentes para el centro de Quilmes. Estamos contentos porque definitivamente creo que se les va sentando el ciclo del túnel jazz mediante la gestión de Carlos Casas, con agrupaciones que nos están haciendo que dan muy bien, porque todos se van muy contentos en cada una de las sesiones. Así que, bueno, y con esta propuesta que demoró, le estábamos comentando recién a Pablo cuánto demoró de poder hacer un ciclo de jazz en Quilmes, y que comenzamos en el centro de producción audiovisual Leonardo Fabio en Bernal, y que por cuestiones de este fin de semana largo, hoy estamos en la Casa de la Cultura. Pero no creo que sea la última vez que estemos acá en la Casa de la Cultura. Así que vamos a tratar de alternar entre la Casa de la Cultura y el Leonardo Fabio. Y hoy recibiendo a Pablo Porcelli y una invitada nuestra, que es una solista de canto en jazz, que se acompaña con su guitarra, que es María Eugenia García, que es el vermouth de la noche. Gracias.